En el Face hay unos memes de veras que ingeniosos, me hacen reír, ahora con lo de la respuesta a los diputados de Europa, salieron unos memes buenísimos, me gustó más uno donde estoy con Jesús, que le digo que eso no es diplomático, pero unos muy buenos, pero también los voceros o no voceros, sino los conservadores, que también tienen ingenio y pasión, está lloviendo uno de ellos, que por cierto se denomina así, vocero, y dice que el domingo fue al aeropuerto y era domingo, y dice dos horas y media, del centro, yo creo que se perdió el vocero, pero estamos procurando acortar el tiempo, la distancia.